Lo nuestro se acabó Y te arrependerás De haberle puesto fin A un año de amor Si ahora tú te vas Pronto descubrirás Que los días son eternos Y vacíos Sin mí Y de noche Y de noche Por no Sintete solo Recordarás Nuestros días felices Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? Un año de amor Te has parado a pensar Lo que sucederá Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Los momentos felices Un día felices Recordarás El sabor de mis besos Entendrás Entendrás En un solo momento En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? ¿Qué significa Un año de amor? Un año de amor? Un año de amor Un año de amor